Historia contada por una seguidora. Hola, mi nombre es Mary y esta es mi historia. Mi novio de toda la vida tuvo hijos con otra y terminó casándose. Durante 10 años estuve en una relación con el que pensé que era el amor de mi vida, con quien me casaría y tendría hijos, pero estaba más que equivocada y me costó entenderlo 10 años después. Nosotros éramos novios desde que yo estaba en mi último año de secundaria. Durante ese tiempo, él me visitó todos los días en mi casa, nunca me propuso matrimonio y alguna vez que le insinué que lo hiciéramos, me dijo que aún no era el momento, tampoco quiso que nos fuéramos a vivir juntos, y cuando yo sacaba a relucir ese tema, simplemente decía que todo a su debido tiempo y ni hablar cuando una vez le dije que quería tener un hijo. Se molestó y me dijo que él aún no quería tener ese tipo de compromiso, que aún estábamos jóvenes para eso. Al recordar eso me pregunto cómo ignoré todas esas banderas rojas, de hecho nuestra relación parecía ser perfecta, pero nunca lo fue, él controlaba mi forma de vestir, me decía con quién podía salir, aunque ni amigas podía tener, aún así yo lo amaba, y pensaba que lo hacía porque me quería. Y lo más absurdo es que gracias a él ni siquiera intenté ingresar a una universidad, porque me decía que para qué iba a seguir estudiando. Así pasaron esos años en los que me tuve que conformar con lo que él decidiera. Al final cualquier día me dijo que ya no quería tener más nada conmigo y a los tres meses me enteré que tenía a una mujer embarazada, y a los cinco meses se casó con ella. En realidad yo no tuve tiempo de digerir todo eso que me pasaba, no podía creer que él me había dejado, y que en menos de un año ya iba a ser padre y se había casado, en cambio conmigo fueron diez años en los que nunca se decidió por hacer nada de estas cosas, la verdad me dolió porque perdí los mejores diez años de mi vida con alguien que nunca me valoró. Y si has llegado hasta aquí, te invito a compartir y a que me sigas si aún no lo has hecho, gracias por siempre vernos. Eso causó en mí muchas inseguridades, me costó mucho olvidar ese episodio de mi vida, pero lo logré, actualmente ya estoy casada, tengo dos hijos y creo que estoy en mi mejor momento, también estoy estudiando una carrera universitaria, ya pronto me voy a graduar. Y de ese tipo les puedo decir que la vida le cobró lo que me hizo, porque su matrimonio le duró solo dos años, porque su esposa lo engañó y con su propio hermano, y después de eso me buscó. Claro que yo aún estaba tratando de salir de la depresión en la que me dejó, pero fui fuerte porque no volví a caer. Gracias. Gracias.